La fiesta ya va a empezar Música Hoy mismo empecé a vivir sin preocupaciones, sin temor o indecisiones Junto a ti, en el tiempo yo comprendí que son tan hermosas Las más simples de las cosas crecen memorias fabulosas Pensándolo, hoy sentimos amándonos a pesar de las circunstancias Que sin pena siguen separándonos, analizándolo Y el sentido buscando yo, con la esperanza de volver a sentirte cerca Lo único que pido es una noche para juntos El mar de nuestros sueños construidos Que aún no se han perdido una noche más Para mostrarte que jamás Quiero amarte conmigo, quiero regalarte lo que soy Y no importa que la luna se esconda, nuestra noche brillará Y está brillando esta noche en Colombia Si es que la luna se esconda, una cosa tonta para no bailar Dame una noche más Y es que la luna se esconda, una cosa tonta para no bailar Dame una noche más Seguiremos siendo amigos, tú conmigo, yo contigo Y el sentido de camino, el destino lo dirá Y es que la luna se esconda, una cosa tonta para no bailar Dame una noche más Dame una noche más Si tú no me das una noche, yo te juro que me muero, chila, mami Si tú no me das una noche más, muero Yo lo que quiero es que caiga lluvia de tu cielo Si tú no me das una noche más, aguacero de mayo Venga en febrero Si tú no me das una noche más, muero Para romper el tambor hay que tener corazón Dame una noche más Dame una noche más Quiero amarte con el cariño Mi abuela le tenía a mi abuelo Si tú no me das una noche más, muero Mirando tus ojos, yo me miro en el espejo Una noche pa' gozar la rumba, bailando apretado, botando tu cuerpo Sin tu cariño me quedo mudo, me quedo sordo, me quedo ciego Si tú no me das una noche más Quiereme como te quiero, que tu amor es mi consuelo Una noche pa' bailar la rumba, guaracha y bolero Sin tu cariño me quedo mudo, me quedo sordo, me quedo ciego Solo un Solo un Solo un Sin tu cariño me quedo, me quedo ciego